Pues así es amigos de Cubosex, ya regresamos con este programa que estamos hablando de la androginia, seres andróginos, y en este caso seres humanos, que tienen características físicas tanto masculinas como femeninas, no importando si biológicamente son hombres o mujeres. Y bueno, estábamos escuchando ahorita, antes de regresar, a este buen grupo que se llama Da Beat, precisamente con la canción Kids, es un grupo mexicano, en el que, por aquí tuvimos hace unos meses a Fernando Arias, que le entrevistamos, porque también él pertenece a otro grupo que se llama FESWY, de Guadalajara, entonces es otro proyecto que tiene él, con Yoli, Guani, Curiel y con Emanuel Macías, así es, muy interesante, Da Beat, así es que así como Da, con H intermedia y Beat de ritmo, lo pueden encontrar en iCloud, en Season Cloud, por ahí, búsquenlo, porque está muy padre. Sí. Pero bueno, antes de continuar, vamos con un comentario de Arturo Metal, dice, también los tipos de Hanson, Macaulay, Cullin, por ejemplo, hasta Justin Bieber, por supuesto, y eran hermafroditas. Ah, bueno, eso de hermafroditas, ahí sí quién sabe, pero bueno, de que son andróginos, eso sí. Sí. Sobre todo Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber se ve linda. Totalmente linda, y los de Hanson también, pero esos eran como ahí guapitos fresas. Pero tanto así como lindas, pues, no tanto, ¿no? Ándale, pues. Hay diversos ámbitos. Por ejemplo, aquí tengo una serie de personajes que son un poquito más andróginos, digamos, que aquí la revista, perdón, el sitio electrónico, la guacha.com, los destacó, ¿no? Como una apertura, pues, a nuevas prácticas, la igualdad de géneros y la diversidad sexual. Pues lo que decíamos, ¿no? Hace rato antes del programa, que precisamente la modernidad, digamos, entre comillas, nos permite precisamente que haya mucho más apertura y por lo mismo mucho mayor expresión, ¿no? Ya no nos quedamos nada más con el esquema hombre-mujer, sino hay un chorro de todo un arco iris, precisamente, de gustos, preferencias, y no solamente hablando de preferencias sexuales, sino preferencias de vestirse, de verse, de comportarse, mil cosas, ¿no? Hablábamos por ahí alguna vez de la demisexualidad, ¿no? La gente que le gustaba de repente mucho el sexo, poco o nada, o que tenía ciertas preferencias diversas. Muy selectivos, ¿no? Los queer, o sea, hay una variedad ya muy grande, y qué padre, ¿no? Que haya diversidad. Mientras más diversidad hay en las sociedades, hay más crecimiento. Si nos quedamos esquematizados, sin algo que nos mueva, sin algo que nos perturbe, ahí vamos a estar toda la vida, bien cómodos. Mientras más diversidad haya, más movimiento, más cosas que nos choquen y nos saquen de onda, yo creo que, pues hay más pensamientos, las neuronas se activan mucho más. Digo yo. Yo estoy en ese rollo. Sí, pero yo también creo que esto es una cuestión de paradigmas, ¿eh? Pues sí, por supuesto. Creo que había una necesidad de poner orden en algunas cuestiones básicas de la sociedad, ¿no? Entonces, precisamente lo que, de parte de lo que estamos investigando para armar este programa, hablan un poco de dónde surge esto del género, ¿no? Y, bueno, lo concimen con una construcción sociológica donde hay establecidos el rol masculino y el rol femenino. Y con eso nos fuimos muchísimas culturas, ¿no? Y además eso hay que decir. O sea, sí, así como hablamos de establecer el matrimonio y la familia, etcétera, etcétera, el género también tiene ahí, este, pues grandes raíces, ¿no? Porque está súper arraigado. Ah, pues claro. ¿No? Pero también... El rol de género, ¿no? El rol de género. Este, la fortaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay como también el rol femenino que habla de la sumisión, de la comunicación. Características que se supone que debería tener cada género. Sí, ¿no? Entonces, por aquí una de las cosas que encontramos es precisamente cómo ha ido cambiando la sociedad. Por eso te digo que yo creo que tiene que ver con paradigmas, ¿no? Cómo ha ido cambiando la sociedad y ahora ya empezamos con estas encuestas de... ¿A ti qué... ¿Tú qué esperas de una mujer, ¿no? Entonces, o de un hombre, ¿no? Y entonces ya la mujer dice no, que sea feo, fuerte. Y bueno, feo ya no los queremos, ¿no? Fuertes y formales, bueno, quién sabe con esta sociedad a veces que va tan de rápido, ¿no? Sí. Pero, este... Ya, yo creo que se acabó eso, ¿no? Por completo. Sí, sí, ya va, y ¿no? De hecho, yo estoy al revés que tú. Yo digo que feos pues lo siguen prefiriendo a las mujeres. Fuertes y formales ya, ¿no? Ya, ya, ya no. Fuertes, pero que sí. Sí, alguien tiene que cargar el mandado. Pero, este... Pero ya no queremos los hombres tan, tan, este... Tan secos y tan... Este... Tan en su rol, ¿no? Ya queremos hombres empáticos. Más cariñosos con los hijos. Más cariñosos con los hijos. Con la misma mujer. Etcétera, etcétera. Entonces, como que ya estamos demandando también características que eran, ¿no? Dadas al género femenino. Y esto es un problemón. ¿Por qué? Problemón en algunos lugares, ¿no? Donde no se acepta esto y se ve mal. Y se dice... Yo creo que sí es un problemón porque tú como ente, si tú recibes cierta información de cómo debe ser un hombre y de repente te metes en un, este... En otra familia porque vas de una familia a otra, ¿no? Y vas a jugar otro rol. Pues... Ahí suena muy complicado, ¿no? Y vemos... Hay ancestrales, este... Historías, ¿no? Y casos de... Mi papá era súper parco y no sé qué. Entonces yo no sé qué hacer con mis hijos, ¿no? Exacto. Porque no hay estas costumbres, ¿no? Entonces volvemos al asunto de los paradigmas. Para mí es eso. Claro que ahora hablar de la androginia pues es una cuestión ya todavía más fina, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente... Y por eso digo que es una cuestión bien interesante, ¿no? Realmente es una cuestión que yo... Yo me acepto como mujer, ¿no? Y acepto ese rol. Este... Pero sí debo ser totalmente sensible o sumisa o... Exacto. Este... No, sumisa no, jamás. Este... No, me explico, o sea, como que aquí tenemos un choque social y tendremos que... ¿Quién soy yo? Redecodificar estas cuestiones. Y se está haciendo. Se está recodificando, ¿no? Ya tiene años con esto, ¿no? Que están cambiando los roles, están cambiando los paradigmas, como tú dices, ¿no? Por supuesto, es fuerte de repente y a las generaciones que les toca el cambio más rudamente son las generaciones que más sufren, hay más conflictos y se fue todo para los adultos que son los que ven, están viendo estos cambios y se sacan de onda, ¿no? Pero pues tiene que suceder. Sí. Tiene que suceder poco a poco, tiene que ir sucediendo y a lo mejor no tan poco a poco. Es la cuestión, ¿no? Que en los últimos años ha sido mucho más vertiginoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y tantos años, tantos siglos y que con el mismo esquema y de repente en 50 años cambios. Es que a mí solo me parece complicado porque hasta dónde va a ser... O sea, vamos de nuevo al asunto de la validez. ¿Tanto va a ser más válido que tú le juegues a ciertas cosas o le entre esas cosas, no sé? Esto a mí me parece crucial porque ¿quién es el que va a poner la raya o el nuevo estándar? No, pues nadie. O sea, los estándares se siguen compartiendo y transmitiendo de padres a hijos, se supone. Se supone. Eso debería, ¿no? Pero bueno, o sea, como sea, hay unos estándares que se tienen que ir rompiendo y modificando. Esa es la evolución. Esa es la evolución. Y yo pienso que con sus bemoles, con sus problemas, con sus cosas negativas, el hombre está evolucionando. El ser humano está evolucionando. Sí. Las sociedades donde no hay avances, no hay estos cambios, no hay estos choques, pues no está evolucionando. Ok. Y mira, Salvador Ramos nos dice, ¿qué pasa cuando el androgino no nace, se crea? Las mujeres de alterofilia, por ejemplo, el atletismo, el lanzamiento de bala, ya son hombres con músculos. Muy bien. Sí, por supuesto. Y pues lo vemos, ¿no? Sí, lo vemos, las que hacen, principalmente las que hacen alterofilia. Eso ya es, obviamente, por decisión. Yo no quiero ser así, quiero un cuerpo diferente, quiero un cuerpo más fuerte, en el caso de estas mujeres, o en el caso de estos chavos, por ejemplo, que tenemos aquí en la fotografía, este modelo, que se convirtió en modelo, sin ser modelo, y pues es su decisión, dejarse el pelo largo, verse bonito. Aunque te voy a decir que en el caso, y gracias, Salvador, pero en el caso de este tema, estos ejemplos me parecen interesantes, porque hacen mucho, hubo una demanda muy fuerte, de parte de las gimnastas, bueno, no, atletas rusas, y de los países nórdicos, precisamente contra el Comité Olímpico, y todos estos esquemas, porque el resultado, tomar hormonas, en realidad no se conocía, y muchos de ellos, cuando quisieron jugar su rol de mujer, y tener hijos, pues presentaron hasta problemas de cáncer, y de tumores, precisamente por todo esto que consumían, de lo cual no se sabía, pero yo siempre he dicho, que no anden metiéndose cosas artificiales, pues sí, pero para la competencia, pues sí, pero pues debería estar prohibido cualquier sustancia, es que lo malo, que hay sustancias que son permitidas, y otras que no, yo creo que ninguna sustancia debe ser permitida, deberías formar tu cuerpo, para el deporte, el deporte precisamente, se supone que es eso, superación física del ser humano, no necesitas meterte, o no deberías necesitar meterte cosas, para resistir más, para aguantar más, para formar más músculo, pues no, o sea, de fin, cuestiones muy largas, Arturo Metal dice, para guapitos fresas, están los Backstreet Boys, o NSYNC, pues sí, exactamente, es un guapitos fresas, no andróginos, son medio, pues sí, pero mira, creo que lo que dice Arturo es muy interesante, porque de repente se pone esto de moda, y ahora la moda es verse bonito, bueno, siempre ha sido, no, yo creo que no, yo creo que antes los hombres, y volvénse a los paradigmas, este, buscaban verse más masculinos, y ahora ya no, depende de dónde, mucho de lo que se está, en las, bueno, en el ámbito pop, obviamente, este, pues también, así como, los metaleros, algunos son así, eso fue el glam, el glam de los setentas, ochentas, que se pintaba, Poison, Motley Crue, un chorro de grupos, bueno, Prince era un popero, digamos, yo hablo de las bandas de heavy metal, que pues se pintaban, y actuaban, y se veían bonitos, los internetes de Rat también, o sea, sus rolas no hablaban, ni mucho menos, de homosexualidad, ni para nada, eran muy, eran chavos, muy activos sexualmente, con chavas, incluso con sus groupies, pero pues eran, se pintaban como, como este mujer, aunque yo no sé si exactamente, si son andróginos, puramente, ahí si es como nos dice, aquí el amigo de, de las chavas que hacen la teleofilia, pues se pintan, se pintan, se dejan el pelo largo, y se lo super cuidan, más que una mujer, para verse así, este, con aspecto poco femenino, pero llama la atención, más que nada, no es exactamente un tipo de comportamiento, sino, si no es un mainstream, una onda, pues comercial, y llamativa, ¿no? Sí, claro, y aquí el de ahí, nos hacen dos señas, medio raro, nos está levantando la mano, porque también se quiere pintar, yo creo que sí, traiganme el rime, bueno, listo, pero bueno, más bien es que, vamos a una, a un corte, pero, este, antes del corte, a otra, otra, perdón, otra, sí, una cápsula, un poema más de, de Michelangelo, de Michelangelo, Estefanoni Masoco, que se llama, he decidido, con esto nos vamos, y nos venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!